Música Que tal raza de botaneando con la mole Me da mucho gusto saludarlos y una vez más Buscando lugares ricos donde comer Estamos en la calle de Guerrero y Espinosa Una taquería muy emblemática En la ciudad de Monterrey Que a mucha gente le encanta, estos taquitos de canasta Muy ricos y quiero presentárselos En Botaneando con la Mole, así que no te despegues Porque estamos en Taquería La Mexicana, acompáñenme Música 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 Oiga pues bueno, ya estamos en el momento, este, importante Ya nos lo dio el señor, es que no es malhumorado El señor cuando me dio los tacos Pero mira, me los dio con mucho amor Malhumorado pero con mucho amor Fíjate, esto es esencial en la taquería Música La salsa Esto es de cebrada Echamos sal Son taquitos de canasta, deliciosos Mira la compadre Música Hay de carnitas De cebrada De chicharrón De morcón Están deliciosos Miren los de carnitas Vamos a armarnos otro La salsuca Si no eres de Monterrey Y tienes la posibilidad de venir a Monterrey En la calle Guerrero Ahí está la taquería La Mexicana Échense la vuelta Tiene cinco sucursales Ahorita les decimos cuáles son Para que los busquen en cualquier parte De Monterrey Yo por lo tanto sigo botaniano Por la bola Y bueno, seguimos aquí en la taquería La Mexicana Y tenemos a La Mexicana ¿Cómo se llama? Nelly Nelly ¿Por qué le gusta venir aquí a La Mexicana? Porque se me hizo los otros taqueros ¿Cuáles son sus preferidos? El chicharrón Le gusta mucho Y aquí nunca se acaba el chicharrón No vale ser que aquí no les duela Es que no es de chicharrón Es dietético Es dietético, claro que sí Oye, ya más de Pues qué, desde los años 40 Está esta taquería y usted ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí? Muchos años Oiga, denle un llegue ¿Cómo se pone un buen toquito? A ver, prepáreselo Ya está preparado A ver, denle ahí para Para gustar La salsa esta no puede faltar Que es hermosa ¿Usted también? Sí, pues vengase Vicente Aprovechito Pues seguimos aquí En la taquería La Mexicana Y seguimos en taquería La Mexicana Y estamos con mi amigo Sergio La verdad Una taquería que lleva Es emblemática de Beboleón Y de Monterrey Aquí han venido gobernadores Han venido alcaldes Este Perdón Infinidad de cosas que creo que voy a comer Pero decirle a la gente Bruno ¿Cuánto lleva esta taquería? Desde el vino Tanto aquí que inició Toda una tradición Te das cuenta Igual A la gente que está aquí Al fondo de nosotros Inició ahí también Con la taquería Repartiendo tacos Que si hubiera un concurso De recorreros De repartición de tacos Se lleva el premio Se lo lleva Se lo lleva Lleva años repartiendo tacos O sea, si hay un pato Que pongan un concurso De recorreros De quien ha repartido Más tacos en la vida Yo creo que eso es lo mismo Que no da una Oye, pues bueno Me importó eso Para lo mejor No da una buena La gente lo quiere Viene, se toma fotos Le sonríe Llego Nos atiende Con mucho Y siempre es parte De la mexicana Y la gente lo busca Ya lo reconoce Y hay gente que a veces Llega y le pregunta Que si todavía sigue O sea, pregúntate Que si hay un señor Que me atiende En el mal genio En el mal genio En el mal genio Así te lo menciona ¿Ves? Hashtag mal genio Oye, por cierto Están ubicados En lo que es Guerrero Guerrero y Espinosa Espinosa En el mal genio Aún afuera En el mal genio Para que no haya pierna Aquí nos esperamos Siempre Todos los días Y tenemos Más ursales Escumbres Santa Catarina Universidad La próxima En Chapultepe Y Vida Vista Entonces Ahí en Chapultepe Los esperamos A partir del 20 de este mes También ahí Más cerca Cada vez ustedes Señores Si tú eres de otra parte De la república Porque sé que me ven en Youtube Y vienes a Monterrey Tú no más dile Al del Uber O al del taxi Llévame A la teclina mexicana Ellos van a saber Te recomiendo Que vayas en cualquiera Pero ven primero Aquí a la del centro Que es la emblemática Y luego de ahí Ya partes a las otras Y ahorita Seguimos con él Traemos hambre Ya tuvimos Pero Se me tocó mucho Oye Aquí no sé si viste Que compraste tolen Te dieron mi ticket Si, si me dieron mi ticket Aquí lo traigo No Aquí traes una tradición Esta de aquí De la mexicana Tú vienes En la compra del foro del taco Damos un ticket Basta la dulcería Le damos una muestra De dulce tradicional Para que sigas disfrutando Y hagas el recorrido Por toda la mexicana Completo Perfecto señores Vengan a taquería la mexicana Así Búsquenos en Facebook En Instagram En Twitter Como Arroba Taquería la mexicana Así nos busquen Como quien lo vamos a poner Nosotros Aquí en Montenando Con la mole Seguimos y vamos a dulcear Y seguimos En Montenando Con la mole Algo también De la taquería la mexicana Es que es taquería Y carnicería En la sucursal Obviamente De aquí de Guerrero Y mantienen Chicharroncitos No tiene nada más Chicharroncitos Chicharron botanero Chicharron de cachete Chicharron de barriga Carnitas Y obviamente Cortes de carnes Para las carnes asadas Que hacen aquí Le voy a pedir un pedacito A mi compadre Que ya saben Que aquí En Guerrero Y Espinosa Es la matriz Pueden venir a comerse Unos tatitos Pueden degustar Unos dulces Terminando Que ahorita se los ponemos Y si no Llevarse unos chicharroncitos ¿Cómo está señor? No Como sonido Más te llevaron Los regios ¿Cómo está el chicharron? Está bien No pedasito Para probarlo Y luego ya saco La tortilla Y le voy a hacer Un pedacito Nomás El chiquito Ve nada más Los chicharron Ve nada más La tortilla Y se asociera Ve nada más El morcón No sé si lo quieres mencionar ¿Qué es el morcón? No es que no Y tripita ¿Qué más? ¿Qué más? Para que hagas tu Tu comida Los chicharron En salsa verde En salsa roga Al morcón Con tortillitas También tenemos Chicharron Vente obviamente Taquería Y carnicería Gran Mexicana Vamos a la dulcería Oye otra cosa Que hay que presumir De aquí De la La mexicana Bueno la dulcería ¿Ustedes manejan Su propia marca de glorias Tradicionales De aquí Bueno la de Nuevo León De Nuevo León Y además Que manejan que dicen Que es exclusivo Tenemos lo que son Disco todas las cargas Y por último El chorizo Que le han como venido ¿Qué es esto? Tenemos mazapanes rellenos No lo vas a encontrar En ningún otro lado Nada más aquí Relleno de Nutella Uff De arándano Uff Bueno el de aquí De crunch Ajá El mazapan normal De canela Que es raro Que le encuentran también Los de cajeta Que son de los más vendidos Aquí Tenemos presentación grande Tenemos aquí La presentación mínimo Para un antojo Nada más Como para un Buenísimo Para un regalo Ajá Tendremos igual Unas bolitas de leche Tenemos un coquete de sustito Un poco de arreglos aquí Un pequeño detalle Y muy ad hoc Igual aquí de la mexicana En los cepales dulces regionales Ellos también fabrican Sus propios dulces Y si quieres probar ¿Algún día no has probado Un mazapan relleno de Nutella? De arándano De arándano De chocolate de cráneo El normal De cajeta de canela Aquí los esperamos Y les damos la degustación Aquí lo que gusta De la mexicana Es que todos los antojos Se los complace Así es Seguimos apuntaneando La taquería y canesería La mexicana También tiene una dulcería Que está enfrente Y bueno Venden una gran variedad De dulces mexicanos Desde regionales De aquí de Monterrey Lo que son Pues las obleas Lo que son las natillas Las glorias de Linares Que son tan Tan conocidas Como dulces típicos mexicanos Digo ya De otras zonas Pero está muy padre Porque tú vas y taqueas O compras unos chicharoncitos Y comes rico Y luego te dan Un Podríamos hacer un boletito Para que vengas Y te den un dulcito Y la verdad Son unos carabates Carapiñados O algún dulce regional De aquí de Monterrey Está delicioso Se siente México aquí En la taquería Y canesería La mexicana Y sobre todo En la dulcería Que está delicioso Y ahorita Que me hace que si Me voy a estar Agandallando algo Y unas empanadas Esto fue Montañando con la mole Desde taquería Y canesería La mexicana Y Están Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.